El rey se está acercando May way, may way La gente se está salvando May way, may way Viene el Espíritu Santo May way, may way Sus ojos están gritando May way, may way 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 Viene el Espíritu Santo May way, may way Sus hijos están gritando May way, may way Ay, may way For the jefe El rey, don't forget it We not pray Give him credit Buy a bloody pain Now we debit Todo lo que tengo que hacer Es caminar De esa vida fuerte Es partida del martín No puedo imaginar Sé que al fin le vamos a ganar May way, may way You can put me down TSA Covered in his blood DNA I got it in the cage You've been made Tengo un Dios que no se irá May way, then give it to God Si no lo vas a te destruirá My God's will is gonna dig out Hoy se está acercando May way, may way Y la gente se está salvando May way, may way Viene el Espíritu Santo May way, may way Sus hijos están gritando May way, may way 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 Viene el Espíritu Santo May way, may way Sus hijos van gritando May way, may way Aquí venece No hablemos de mí Hablemos de aquel que murió por ti Su nombre es Jesús El único King Encima del money Encima del bling Panamo brilloso To shine and to clean Como Moisés en el Sinaí Enfrente de los mares Los pasamos flip Como Karateca Le hacemos split You walking in the tunnel We show you the light We friend of Goliath We ready to fight I'm shooting the tunnel My bullet's so bright We following Jesus We killing the night Así que habrán pasos Que ya llegó el rey Con todos sus actos Él cumplió la ley Jesús es el camino A follow the way Regresa muy pronto Así que may way El rey se está acercando May way, may way La gente se está salvando May way, may way Viene el Espíritu Santo May way, may way Y sus hijos van gritando May way, may way 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 Viene el Espíritu Santo May way, may way Y sus hijos van gritando May way, may way Yeah, yeah Dímelo Levi Dímelo Tito La gloria de Dios Dímelo Kairos Antídoto Music Ya tú sabes cómo va May way